... Muy buenas, soy Magdalena Sánchez-Blesa. Soy hermana de uno de los afectados del purgatorio, de todas estas vorágenes últimamente de las que se habla. Y bueno, pues como soy una de las afectadas por sangre, digamos, y porque me parece que estos vecinos necesitan una justicia... ...pues estoy aquí del lado de estos vecinos hasta que sea un juez el que hable y ese juez diga si se abre ese camino o no se abre con una sentencia firme. En el momento que esa sentencia firme esté encima de la mesa y un juez diga no se abre el camino porque no, estos vecinos no van a llegar a su casa por este camino... ...entonces nos quitaremos el sombrero, pediremos disculpas a este señor que ha cerrado el camino con piedras, con cadenas, con candados, con vallas, etc. ...y diremos, discúlpenos caballeros, nos hemos equivocado. Pero mientras no pase eso y no haya una sentencia firme, sino que es una sentencia que está recurrida... ...pues queremos dignidad para que esos vecinos puedan entrar a su casa con elegancia y como deben de entrar unos vecinos a su casa, cualquier persona humana. ...yo hablo por alusiones, este señor el otro día hablaba de mí como diputada regional que soy... ...y por alusiones le digo, caballero, como le dije el día que fui, no, no fui porque mi hermano tuviera ningún infarto, ni allí se habló de infarto, de ninguna manera. Allí se habló de un ataque de ansiedad que tenía mi hermano porque en esos momentos fue cuando el camión llevó las piedras, picó el camino este señor y todo eso. Y entonces mi hermano entró en una crisis de ansiedad. Yo fui corriendo a socorrerlo y cuando llegué allí me encontré a este señor con tres guardias de seguridad y le dije, caballero, ¿por dónde puedo entrar a la casa de mi hermano? ...que se encuentra en una situación muy comprometida y no sé cómo está porque ya no me coge el teléfono. No hay cobertura, no hay conexión y yo no sé cómo está. Y entonces me dijo él que venga un helicóptero y se lo lleve. Incluso uno de los guardias de seguridad miró a este señor y le dijo, si acaso abrimos las puertas. Pero claro, si abrían las puertas el camino estaba picado, una ambulancia no podía llegar hasta allí. Y el médico jamás pudo llegar hasta mi hermano. Cuando yo llegué estuvimos hablando, lo tranquilicé. Él tenía un ataque de ansiedad bastante importante de la impotencia de ver lo que estaba pasando. Pero yo, caballero, me dirijo a usted para decirle que usted también me cabe en el corazón. Porque los 8.000 millones de habitantes de la tierra me caben en el corazón. Porque tengo amor suficiente para todos y para usted también. Pero que lo único que quieren estos vecinos es diálogo. No piedras en un camino, ni cadenas, ni candados, ni insultos por su parte, ni hippies, ni coletas. Toda esa serie de insolencias no las merecen unos vecinos con un expediente impecable de vida. Con un esfuerzo y un trabajo que han tenido que hacer para que sus casas totalmente legalizadas estén allí para entrar cuando quieran, sean de donde sean ellos. Y simplemente es tan sencillo, la vida es tan sencilla, caballero, como que quite usted todo lo que hay en ese camino de obstáculos para que ellos lleguen dignamente a su casa y cuando un juez hable, nosotros le diremos ha ganado usted el juicio, perdón por este atropello, perdón por haber querido entrar a nuestra casa dignamente. Pero ahora mismo, mientras un juez no lo dice en una sentencia firme, tenemos que pedirle, caballero, tenemos que pedirle, por favor, que dignifique ese camino y quite esas 20 toneladas de piedra que ha puesto usted allí para que estos vecinos, y lo de mi hermano, por ejemplo, lleve a su hija absolutamente todos los fines de semana con él a su casa. ¿No ha ido allí a echarse una foto en una valla saltándola? Caballero, entonces, lo único que queremos es eso, simplemente diálogo, paz, amor y verdad. Y tiene mi corazón dispuesto, y tiene el corazón de los vecinos dispuesto al diálogo. Simplemente no queremos nada más. Dirigirme a usted con todo el cariño del mundo y decirle que aquí tiene a esta mujer, Magdalena Sánchez Blesa, a esta diputada, a esta hermana de Jesús Sánchez Blesa, dispuesta a dialogar y a seguir en una cordial amistad, que se ha convertido en una trifulca y en una cosa muy fea, cuando a este mundo no hemos venido a esto. Dejémonos ya de estas tonterías. Vamos a abrir un camino como tiene que estar abierto y entonces dejemos que la juez, en una sentencia firme, hable y diga lo que tiene que decir. Por favor, caballero, se lo pido con el corazón en la mano. Aquí tiene mi número de teléfono. Me puede llamar usted cuando quiera, 616-680126. Cuando quiera estoy a su plena disposición y a la de su familia para hablar, dialogar y llegar a un acuerdo amistoso, con mucha paz y con mucho amor. ¿Qué es lo que necesita esta humanidad? No necesita estos escándalos y estas tonterías. Ni vamos de víctimas nadie, ni vamos de nada. Queremos que esa gente entre a su casa y voy a estar al lado de ellos siempre. Y también de usted, si reconoce, que unas piedras no son diálogo, unas piedras son dictadura y no hay derecho a hacerle eso a unos vecinos mientras no lo diga un juez. Solamente quería decir eso. Muchísimas gracias. Y aquí nos tienen a su servicio. Muchas gracias a los medios de comunicación por interesarse por este caso tan duramente extraño y tan sumamente extravagante que está pasando en un sitio donde había mucha paz. Debería de llamarse el paraíso. Se llama el purgatorio, pero se ha convertido en un infierno. No, no puede ser. Muchísimas gracias, caballeros. A su disposición siempre. ¿Le podría hacer una pregunta? Sí. Vamos a ver, estamos hablando de las casas de la pelada. Y al parecer... Yo he dicho todo lo que tengo que decir. Las demás cosas técnicas, etcétera, etcétera, son los vecinos las que tienen todos los documentos. Yo hasta aquí por alusiones he hablado. No, pero estamos hablando de que hay dos caminos que al parecer son públicos, que es el camino de la pelada y el camino del pinillo, que son responsabilidad de las administraciones el tenerlo en uso. Porque al parecer este camino, en discordia, se hizo en el 2002 o 2003 y se metió en el catálogo municipal en el 2013. Pero históricamente ha habido otras rutas para entrar allí. Entonces, ¿por qué no se reclama que se ponga en funcionamiento esos caminos históricos? Que están dejados de la mano de Dios. ¿Eso es dejadez de la administración? No lo sé. Yo con la administración no me voy a meter en absoluto. Hombre, usted es diputada. No quiero saber... No, pero yo, aunque sea diputada, yo vengo a hablar del caso que está pasándole a cuatro vecinos porque es mi hermano uno de ellos. Entonces, todo lo demás ya lo pueden explicar los vecinos. Le preguntamos a nivel de su... Las administraciones tienen que estar al lado siempre de la verdad y de la justicia. Y mientras no haya una sentencia firme, las administraciones tienen que dar respuesta siempre a los vecinos. Cada uno que haga lo que tenga que hacer y considere que tiene que hacer. Yo ahí no me voy a meter ahora mismo. Pero yo le pregunto a usted, como cargo público, sobre unos caminos que al parecer son públicos. Porque entenderá que nosotros, entre las disputas particulares entre vecinos, los medios de comunicación social no estamos para eso. Pero esto que le estoy preguntando, sí. Caminos que sean públicos tienen que ser defendidos a muerte por la administración, siempre. Eso es lo que tengo que decirle. ¿Y por qué no se habla de estos caminos? ¿Estos señores tengan solución para entrar por los caminos históricos públicos? Pepe puede dar respuesta a eso, porque yo no estoy, como está él, al loro de esos temas. Entonces, que lo diga, Pepe. Pepe, por favor. Contéctele a este señor lo de los caminos públicos. Bueno, pues, este señor dice que él ha vallado, hay tres caminos. No, a ver, yo le he hecho una pregunta concreta. Sí. Me gustaría que me respondiera. Estamos hablando del grupo de casas de La Pelá. Y entonces, históricamente, este camino se hizo en el 2000 y poco. ¿Correcto? Pero, históricamente, hay otros dos caminos de acceso. No, no es correcto. El camino de La Pelá y el camino del Pinillo. Pero tengo que rectificarte, no es correcto. Él dice que lo hizo en el 2000. Es mentira. Yo tengo aquí, que no me lo ha traído, pero... Bueno, pero que cuando le hiciera es lo de menos. Escúcheme. Hombre, y tanto que es lo de menos. Y tanto que es lo de más. Pues, puesto que él se atreve a decir que el camino lo ha hecho él con sus máquinas, porque él se dedica. Eso es mentira. Yo entré. El camino se hizo en el 1950, por las personas que vivían en las casas de La Pelá. De uno en uno, por favor. Sí, antes de ser camino, yo, ahora sigue Pepe, era senda. Era senda y figuran los mapas del 1895. Hay mapas, yo los tengo aquí en el móvil, si queréis os lo paso a alguno, pues si lo queréis documentar. Hay mapas de la senda de las casas de La Pelada, ¿vale? Y la senda de La Solana es otra senda. Esta es la senda de las casas de La Pelada, que en el 1000... Que claro, antes era senda porque antes eran caminos de herradura. Antes pasaban por ahí mulas, no había camiones, no había coches, pero ahora hay coches, ahora es un camino. Desde 1950 es un camino que sale ya en las fotos aéreas. Vale, pero que en este camino hay problemas y está judicializado. Pero hace falta una solución. Y está el otro camino alternativo. ¿Por qué no se reclama el otro camino alternativo? ¿Cuál es el otro camino? El camino de La Pelada, que se llama. No, eso es mentira. Eso no existe ese camino. El camino... Vamos a ver, ¿por qué se acogen ustedes a una mentira y no creen a una verdad? Solo existe como camino de las casas de La Pelada, que no tengo... Qué lástima, hombre, que no pensaba ya hablar aquí, no tengo la escritura. Hay una escritura, de una de nosotros cuatro, que dice... ¿Tiene acceso? ¿La tienes ahí tú? No. Tiene... En otro... El domingo que viene vamos a estar aquí. El domingo que viene, si usted quiere venir, le voy a contestar yo a eso, pero con escritura, no de palabra. Dice la escritura de ese señor que hay detrás, que tiene su casa allí, que tiene acceso a su vivienda a través del camino de La Pelada, que nace en el purgatorio, atraviesa el barranco de en medio y pasa a través de las tierras de Salvador, que es otro, y llega a su casa. Mencionado así, firmado por un notario, en el 1996. La mía, que data de unos años antes, yo la compré y se vea, y sigue aquí. Yo saqué, en el 1994, que lo he dicho en otro momento, saqué una licencia de obra menor. Sí, perdone que le diga, lo que me acaba de decir de esa escritura, ese camino de La Pelada, es el camino en discordia del que estamos hablando. Sí. No es otro. No, no me haga usted enfadar. Es ese, claro, si me gusta cuatro veces, y le estoy diciendo las cuatro veces lo mismo, es ese, llevó dos testigos falsos al juicio, y dijeron que había dos caminos más. Uno de esos dos caminos, que él dice que hay más, hemos demostrado con informe notarial, con informe topográfico, con informe medioambiental del parque, del director del parque, y con informe de un ingeniero, esos cuatro informes sobre los dos caminos que dicen los testigos, que es muy bonito hablar, y muy bonito decir, no, lo tengo aquí en la cartera, se me empañan las gafas, no puedo, son folios vacíos, folios en blanco, yo enseño con documentos oficiales, pero en este momento no, pero la semana que viene se lo enseña usted. Y esos caminos no existen, dichos por un notario, no son practicables, ni siquiera andando. Uno, el de la derecha, estaba en todo el parque, y era una senda de los leñadores, que pasaban con burros, la cual hay espacio así, porque hay un pino aquí, de secano, que tiene 70 años, con un tronco así de grande. Más adelante hay otro pino de 40 años, que tiene un tronco más pequeño, porque todo es secano. Y eso, por ahí en su vida, nunca en la vida ha pasado un coche. Si usted no se lo cree, o si quiere hacerlo bien, queda conmigo, subimos al purgatorio, y yo le demuestro estos caminos. Como ha subido el notario y ha hecho sus cuarenta y tantas fotos, y ha subido el ingeniero y ha hecho sus cuarenta y tantas fotos, y está todo en la apelación. Es muy bonito venir aquí, que hay otros que... No, ¿cuál es? ¿El de Pinillo? Sí, el de Pinillo. No, pero este... No, no, el camino de Pinillo tiene una puerta, puerta cerrada, una puerta cerrada. Viene así, en esta dirección, y a 100 metros, y a 100 metros, se junta con la colada que viene aquí. Y en este punto, en este punto, sale el camino del infierno. Pero entonces sí existe, está diciendo que no existe el camino de Pinillo, ni el de la perla. Pero están labrados y con puertas puestas. Pero existen. Claro que existen. Pero sí, pero... Y el mío también, existe. Pero si en el mío pone piedras, pone esto, pone lo que tiene, en otro pone puertas, dicen que aquellos senderistas que quieran ir, que vayan y le pidan una llave a José López García. Porque resulta que como el camino es el que va al purgatorio, y el camino es el que va al infierno, cuando uno sube al cielo, el San Pedro le da las llaves. Y como este, tiene las llaves del infierno y del purgatorio. Es poseedores de las llaves, se las da a todo aquel que quiera ir. Bueno, dígame usted, los caminos existen todos, pero no tiene acceso ninguno, porque es que el camino del Pinillo no tiene acceso a mi casa. El camino del Pinillo viene por aquí, llega a este punto, sube por la colada, todo esto es de él, y llega aquí al purgatorio, y entonces, para cruzar la rambla del Ébor, que está aquí, tiene que pasar por el camino de las casas de la pelada. Aunque yo venga por el camino del Pinillo, que ahora no puede estar ni usted ni yo, porque está cerrado, desemboco en el camino de la colada del purgatorio, que es otro camino público. Subo en esta dirección, a lo largo de su valla, y desemboco en el purgatorio. Y cuando llego al purgatorio, la única entrada que tengo a mi casa, es esta vez del camino de la pelada, que tiene cadenas, que tiene puertas, que tiene puertas soldadas, que tiene piedras, etcétera, etcétera. No hay acceso posible, porque los ha cortado todos, tanto para mí como para usted. Usted tiene también derecho a pasar por esos caminos, porque son caminos públicos. Usted y su primo que viva en Madrid, que venga a verlo. Pues no puede pasar ni usted, ni su primo, ni yo. Más preguntas. ¿Está claro? Gracias. Vale, pues no, solamente decir eso, que los vecinos están con un aburrimiento ya bastante importante, que, pues eso, que se desesperan, porque ya no puede ser que unas personas no puedan entrar a su casa, que pido mucho diálogo a este señor, pido mucha paz y pido mucha comprensión. Sobre todo eso, comprensión. Abrir esos caminos, por favor, hasta que lo diga un juez, y que el juez sea quien de verdad haga justicia en esto, que es lo que nosotros esperamos, la justicia. Y mientras no ver a mi hermano, como lo estoy viendo todos los días, pegando saltos por unas vallas, pegando saltos como si fuera una cabra montesa, porque mi hermano tiene una dignidad, mi hermano tiene una hija, mi hermano tiene que llevar comida, mi hermano tiene que llevar a su casa leña, mi hermano tiene que alimentar a dos perros que tienen, que son muy grandes, y tiene que llevar sacos de pienso, como si fuera una cabra montesa. Estamos hablando de personas, caballeros, por favor, se lo digo con el corazón en la mano. Aquí me tiene, como diputada, como poeta, como madre de tres hijos que vive en la pedanía de Jebas, a su disposición, pero por favor, vamos a dialogar y vamos a entendernos, que el mundo es para eso. Gracias. Solamente decir que este señor dice que nosotros no hemos acatado la sentencia, es que resulta que una sentencia que no es firme no es una sentencia, el que no la ha acatado, o sea, el que se ha acatado la ley ha sido él, que sin haber una sentencia firme ha cometido ahí un atropello y nos está impidiendo que pasemos y disfrutemos de nuestras viviendas. Entonces nosotros hacemos caso a la ley, pero la ley en este caso ha sido él el que se la ha acatado. Solamente decir eso.